y si sabemos parece que ap slay y mobile por fin se puso las pilas y van a arreglar muchos errores porque porque hace poco respondieron muchas preguntas y respuestas donde ellos respondían obviamente no van a hacer preguntas de ellos mismos pero bueno ellos respondieron ahí en ese comunicado muchas preguntas que la hacía la comunidad como de optimización también de problemas con leyenda obtente estamos hablando a ti tú tienes un problema con esa definitiva pues bueno ellos respondieron a todos esos problemas dijeron también cuando los iban a arreglar y también dijeron otros problemas muy interesantes como de optimización ya les había dicho y también de otras cosas interesantes como el puni hop y cosas así que bueno este vídeo va a ser de eso viendo todas las preguntas que yo les hacieron y la respuesta que ellos dieron así que qué onda hacemos cómo están estamos porque estén muy bien y hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de apis leymo hay otra vez sigo enfermo de la garganta pero no pasa nada gente ya me estoy recuperando así que si me rellena empecemos ya de las preguntas más frecuentes que le hicieron apis leymo y fue sin ayudar el tema de los fps y también de la optimización del juego y ellos respondieron que sí pero gradualmente y poco por poco como lo pueden ver aquí que ellos respondieron eso que gradualmente iban y mejorando ese tema y también que eso era para tema de futuro eso sí espero que tampoco se lo tomen tan literal y esperen tres temporadas para arreglar esto para arreglar el tema de los fps o los errores yo creo que esto van a ir mejorando poco a poco pero bueno espero que no se tarden tres temporadas la siguiente pregunta es una que yo también me he preguntado hasta cuando octane va a tener el problema del jump pack o la plataforma es alto para el que no sepa pues bueno la plataforma de octane no sirve no porque porque cuando la trata de utilizar pues bueno se juguea y no te deja brincar y no sólo basta con eso porque cuando tú quieres volver a utilizar la plataforma es alto porque dices a la madre voy a volver a utilizarlo pues bueno hasta ahí en ese momento es donde ya te hace el efecto del brinco pero se juguea de vuelta y ese es un problema que le pasa a muchos jugadores y eso es algo que me pasa a mí muy frecuente ya que yo soy alguien que utilizo mucho a octane pero bueno aquí respondieron esto gracias por esos comentarios y este problema se solucionará en la versión 2 que sería la temporada número 2 de ranker mejor dicho este 8 o bueno si adelantan para el 7 pues bueno pero bueno esto se tiene previsto que se va a arreglar en esta nueva actualización grande que viene y espero que se arregle ya que la leyenda pasó de ser de las mejores que hay en el juego a las peores porque su definitiva pues bueno ya se juguea así que no la puedes utilizar ni tú ni tu equipo y eso más bien es una desventaja porque en ocasiones te da el efecto del brinco cuando ya estás en combate así que no te va a ayudar en nada y más bien te afecta así que bueno la leyenda la afectó mucho pero esperamos que arreglen eso ahora sigamos a la siguiente pregunta otra cosa también que ellos escondieron y es el tema de que si se optimizará un poco para los jugadores de mando y parece que sí parece que se está optimizando el problema de los botones de cada día algunos que dicen que no se optimiza bien pues parece ser que a pesar de lo que ya está teniendo ya está poniendo medidas a esto y está más o menos tratando de arreglar esto y tratando de optimizar esto otra cosa y es algo muy importante y es que aquí nos dicen se enervará o eliminará el bonita y por la respuesta parece ser que no que no se eliminará ni nada eso algo que yo ya sabía por qué porque si lo eliminado pues bueno esto crearía un problema y esto crearía que muchos jugadores se quejen y estarían los jugadores a cada rato diciendo que agreguen de vuelta el bonita y esto y lo otro ya sabía que no lo iban a eliminar ni nada esto será lo que yo dije hace tiempo de que no se iba a eliminar lo que sí lo que se va a hacer es tratar de debilitar o tratar de que ya no sea tan fuerte esto yo lo dije hace mucho tiempo y muchos me dicen no texamoray si lo van a eliminar pero no aquí ellos mismos están diciendo que lo van a debilitar no que lo van a eliminar porque si miramos lo que dicen es los jugadores tienen diferentes opiniones sobre él lo que se debe a la operativa de los jugadores móviles en la actualidad se debilitará en la temporada 2 o en la season 2 otro que nos dicen es que estarán pendientes a esto porque porque ellos de seguro están pendientes a ver si es que tratando digamos de medio nerfear lo el bonita sigue así de fuerte o bueno si ya se debilita y ya no es tan grave como antes porque porque antes lo que se podía hacer era el bunny hop infinito algo que a la empresa no le gustaba porque porque esto daba una movilidad muy increíble pues yo creo que lo que van a hacer ellos es tratar de que ya no se puede hacer el bunny hop infinito y que más o menos ya se más o menos la capacidad de jugabilidad de los jugadores y eso creo que lo que se tratará de hacer otra cosa muy interesante y es que apes ley y móvil y preguntar sobre el tema de que sigan agregar nuevas armas ya que como nosotros sabemos en el ápice de consolas hay más armas de la que tenemos nosotros y bueno para hacer que ellos van a agregar gradualmente también armas en esta nueva temporada una tras una y como podemos ver aquí yo respondió de esta manera siendo que en esta nueva temporada pues bueno van a agregar diferentes tipos de armas y eso me interesa mucho ya que no van a agregar de sólo un tipo sino que van a agregar de tipos diferentes de energía de carga de ametralladoras ligeras y cosas así así que está muy interesante todo eso lo último que nos dicen ellos bueno no lo último porque ellos también digamos que respondieron más preguntas pero esas otras preguntas digamos que no eran tan importantes y también no nos afectaban nosotros de latinoamérica así que bueno la última pregunta que si nos afecta y si es muy importante y sería sobre los perros que son los perros pues bueno son mejoras que tú puedes conseguir cuando tú vas jugando con tal leyenda va desbloqueando una moneda y con esa moneda puedes desbloquear los perros y si te preguntas ahí tienes amor ahí pero como lo puedo utilizar pues bueno tienes que jugar partidas clásicas en clasificatorias no se va a poder por el momento porque porque aquí nos dicen ellos que están probando los perros en clasificatoria ya que la gente le está pidiendo que agreguen estos perros a clasificatorias así que ellos están probando a ver si se podría llegar a dar eso de uno poder utilizar estos perros aunque bueno ya les adelanto algo y es que esto si se podía en el lanzamiento suave los perros o las mejoras se podían utilizar en clasificatorias eso sí no se podían utilizar y no estaban tantos perros ahorita hay un montón de perros y mejoras súper locas como utilizar tres saltos en la plataforma de octen que eso sí es demasiado digamos demasiada movilidad y eso te da una ventaja súper es que es demasiada ventaja yo lo estoy utilizando y dije a la madre esta madre está rotísima y ventajas así hay o de cuando tú estás digamos derribado puedes utilizar la táctica y eso está súper roto yo creo que eso nos va a agregar pero lo que sí puede pasar es que hagan lo de lanzamiento suave que en el lanzamiento suave agregaron algunos perros o algunas mejoras que nos afectaban tanto a la jugabilidad y que estaban interesantes como había uno lo que lo que hacía era que tú ganarás velocidad de recarga también había otro que lo que hacía era que si te derribaba te mandaban para el lobby pero bueno un compañero tuyo iba y agarraba tu tarjeta y si tu compañero te revivía pues bueno cuando tú caías del avión te daban una arma y te daban también un chaleco si mal no recuerdo y ese perro si era muy bueno y si era muy utilizado y yo creo que más o menos pueden hacer eso y no afectarían tanto al juego lo que si no pueden hacer es agregar lo que yo les digo la opción de dar tres saltos con el trampolín de octenio cosas así no pueden hacer eso porque romperían el juego y además que a mí no me gustaría porque así rompería de un solo y además otra cosa y es que creo que el peor ver que puede agregar sería ese cuando tú estás derribado por utilizar tu táctica o tu definitiva para mí si hacen eso pierde un poco el chiste porque porque cuando estás derribado el chiste es que no te puedes mover ni nada de eso sólo puedes digamos arrastrarte y me estás diciendo que arrastrando tú puedes utilizar tu táctica bueno poder usar la táctica de gray y me poder cuando yo quiera bueno la táctica de octenio pueda ser más rápido en el suelo aunque bueno creo que si utilizaría eso me quitaría vida no tendría ningún sentido como le digo y bueno estamos este sería el vídeo que ha estado saliendo con toda la información espero que les gustara si les gustó denle un like y suscríbase mi nombre es el de que se mora y adiós